Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de infarto súbito. Ese término se utiliza para describir un ataque al corazón, o sea, un infarto de miocardio. Pero pues ocurre de manera repentina y sin previo aviso. Entonces la palabra infarto se refiere a la muerte del tejido debido a la falta de suministro sanguíneo. Súbito significa que es repentino, que es inesperado. Existen algunas razones para utilizar la expresión infarto súbito para describir desde luego este evento cardíaco. Tiene un inicio repentino. A diferencia de otros problemas cardíacos que pueden tener síntomas que se van desarrollando gradualmente, el infarto súbito a menudo comienza de manera muy abrupta, sin advertencia. Los síntomas pueden aparecer de repente y la persona puede experimentar un evento cardíaco sin haber tenido otros síntomas previos. La situación sí es una gravedad inmediata. Un infarto súbito implica una obstrucción aguda del flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardíaco. Una obstrucción que puede ser de gravedad. Es por eso de que así se le llama infarto súbito. Puede haber complicaciones, claro. La recuperación es lenta, es postrante, es difícil. Sin embargo, sobre eso vamos a trabajar el día de hoy. Cómo atender, coadyuvando, apoyando el tratamiento convencional con un apoyo herbolario. Un apoyo donde vamos a utilizar plantas con diversas acciones terapéuticas muy efectivas para que la recuperación se dé a la brevedad. Entonces, de esta manera vamos a utilizar algunas combinaciones que tenemos en herbolaria para buscar la resolución, la recuperación pronta y que la persona no tenga tanto tiempo inactiva. Bueno, hay que verlos entonces, este tipo de hechos o circunstancias, hay que verlos desde sus signos o sus síntomas, qué es lo que siente, qué es lo que experimenta la persona, para poder hacer una selección apropiada de qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir. Por ahí dolor y molestia en el pecho. Puede sentirse como una sensación de opresión, depresión, de plenitud y dolor en el centro del pecho. Puede durar más de unos minutos y puede ir y puede venir. El dolor se puede presentar, se puede ausentar. Es un vaivén, pero ahí está. Hay malestar en otras áreas del cuerpo. El dolor puede extenderse hacia los brazos. Generalmente es hacia el izquierdo, hacia la mandíbula, hacia el cuello, hacia la espalda e incluso al abdomen. Se presenta dificultad para respirar. A la persona le falta aliento y esto puede estar acompañado de una sudoración excesiva. Suda mucho la persona. Incluso su sudoración es fría y es pegajosa porque la piel puede volverse fría y húmeda. Especialmente, ¿dónde? Pues en la frente. No de mal lo detectamos. Puede haber presencia de náuseas, presencia de vómitos. Sí, algunas personas pueden sentirse mareadas con náuseas o incluso vomitar. Esa sensación de mareo e incluso pérdida del conocimiento. Algunas personas pierden el conocimiento. Y la persona está experimentando una fatiga inusual, una fatiga extrema, una debilidad o sensación de desmayo. Es propio de este tipo de padecimiento. Hay una ansiedad extrema. Sí, algunas personas pueden sentir una ansiedad intensa, un temor también muy fuerte. Puede percibir palpitaciones, que son latidos cardíacos irregulares. Muy fuertes a veces o a veces muy acelerados. Puede presentarse indigestión o malestar estomacal. Como si tuviera la persona una acidez estomacal o una indigestión. También hay insomnio, o sea, dificultad para dormir o para despertarse repentinamente durante la noche con esa sensación de malestar. O sea, la persona no puede dormir, pero a veces la noche se despierta repentinamente. O sea, no puede conciliar el sueño de manera, pues, a lo largo, ¿no? Sus ocho horas o seguro que esté acostumbrado, no las duerme juntas. Tiene interrupciones por lo mismo y tarda en agarrar el sueño. La persona experimenta un dolor en el brazo derecho. Claro, aunque es más común sentir dolor en el brazo izquierdo, en algunos casos el dolor puede irradiar hacia el brazo derecho. Hay cambios en la piel. La persona puede mostrarse pálida o de un tono azulado en los labios. Y también en su cara se puede ver con ese tono azulado. Se puede presentar una fiebre inexplicada. Algunas personas pueden experimentar fiebre y esta es la razón. Veamos las causas muy importantes para determinar cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir para atender las causas, las razones. Lo que realmente ocurre y que hace que se presente este tipo de padecimiento a veces de manera muy ruda, ¿no? Muy postrante. Bien, puede ser la aterosclerosis. Es la causa más común de ataques al corazón. ¿Qué cosa es aterosclerosis? Pues es un estrechamiento de las arterias coronarias. Se acumula placa. Ya ven que la placa está compuesta por grasa, por colesterol y por otros materiales. Esta acumulación puede llevar a la formación de un coágulo que está obstruyendo el flujo sanguíneo. Estrecha, pues, las arterias coronarias. Ese es un signo y síntoma de aterosclerosis. Puede haber trombosis, que es la formación de un coágulo sanguíneo. Se le llama trombo. Puede ser una arteria coronaria y está bloqueando el flujo de sangre hacia el corazón. Es lo que causa el infarto. Puede ser un espasmo coronario. En algunos casos, ¿no? Un espasmo repentino y temporal de las arterias coronarias puede reducir o bloquear el flujo sanguíneo. Y eso nos lleva a un infarto. Pudiera ser embolia también, que es la presencia de un émbolo. Émbolo es un coágulo que se forma en otra parte del cuerpo y va viajando a través del torrente sanguíneo hasta que obstruye arterias coronarias. Y eso es lo que causa el ataque al corazón. Puede ser también algún traumatismo, claro. Lesiones o traumas en el pecho. Como por ejemplo en un accidente. Puede ser un accidente automovilístico, un golpe fuerte en el pecho. Puede ser alguna adicción como el consumo de tabaco. Porque fumar aumenta significativamente el riesgo de aterosclerosis. Fumar permite la formación de coágulos sanguíneos. Y es así como se contribuye a los ataques al corazón. Tiene que ver bastante también la hipertensión arterial. La presión arterial alta va dañando las arterias coronarias. Al dañarse aumenta el riesgo de aterosclerosis. Incluso las personas que padecen de diabetes tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Pueden desarrollar aterosclerosis de manera más rápida. Habrá que tener cuidado. Colesterol elevado también. Esos niveles de colesterol alto en sangre contribuyen a la acumulación de placa en las arterias coronarias. La misma obesidad, el exceso de peso corporal, especialmente cuando se acumula alrededor del abdomen. Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Son los factores que contribuyen al infarto. Una vida sedentaria también, que es la falta de actividad física regular. Puede llevar a la acumulación de factores como la obesidad, la hipertensión, la diabetes. El sedentarismo tan solo. Puede ser un consumo excesivo de alcohol. Un consumo excesivo y prolongado de alcohol aumenta la presión arterial. La obesidad contribuye a la obesidad y tiene efectos negativos sobre el sistema cardiovascular. También hay que tomar en cuenta el estrés crónico, el estrés prolongado. Porque contribuye al desarrollo de enfermedades cardíacas al aumentar la presión arterial. Y claro, promueve hábitos poco saludables como fumar y mala alimentación. Puede haber enfermedades inflamatorias como la títica y la reumatoide. Eso aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. O amnés del sueño, que a veces no le prestamos atención. Es una interrupción recurrente de la respiración durante el sueño. Eso es la amnés del sueño. También tienen que ver algunos medicamentos. El uso de algunos fármacos, como pueden ser los anticonceptivos orales. Ellos aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos, a saber. Todo esto es importante. Tomar en cuenta siempre las causas, las razones. Hay algunos factores que son modificables. Eso recomendamos. Los factores modificables pueden ser la hipertensión arterial, la presión arterial alta, que aumenta la cara de trabajo del corazón. Eso puede ayudar a las arterias. Podemos utilizar los tratamientos para ir controlando los niveles altos de presión o de colesterol. Buscar que no haya obesidad, que no haya sedentarismo. Porque sí, si no causa varios disturbios el padecimiento, puede provocar un daño en las válvulas cardíacas. Un infarto puede dañar las válvulas del corazón y eso ya afecta el flujo sanguíneo y aumenta el riesgo de insuficiencias cardíacas. Otro disturbio puede ser la pericarditis. Es la inflamación del saco que rodea el corazón. Pericardio. Puede ocurrir después de un infarto. Va a causar dolores del pecho y otros síntomas. Puede haber un infarto recurrente también. Algunas personas pueden experimentar más de un infarto a lo largo del tiempo. Se puede presentar otro más. U otros quizá. Ojalá y no. Se dañan los órganos cuando hay un infarto. Porque hay disminución del flujo sanguíneo. Y eso afecta a otros órganos. Como pueden ser los riñones, los pulmones, incluso el cerebro. Se provoca daño a estos órganos. Entonces hay que tener bastante cuidado y atención. Puede presentarse un edema pulmonar, que es la acumulación de líquidos en los pulmones. Eso puede ocurrir como resultado de la insuficiencia cardíaca. Y eso dificulta bastante la respiración. Entonces, tenemos que buscar atender oportunamente una situación en la cual el corazón, la circulación, no están siendo eficientes. Para evitar que haya un desenlace como este que estamos platicando, que estamos describiendo. La situación se complica después. Anticipadamente podemos tener varias participaciones para evitar que haya una consecuencia tan severa. Es lo que vamos a hacer aquí en el transcurso del programa. Hay que dejar de fumar, por ejemplo. Hay que adoptar una dieta saludable. Hay que controlar el peso. Hay que hacer ejercicio regularmente. Controlar la presión arterial. Hacer un buen manejo del estrés. Eso ayuda bastante, en verdad. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de un infarto súbito. ¿Qué tenemos que hacer para apoyar los tratamientos que hay que seguir? Para recuperar nuestra salud óptimamente, ¿no? A plenitud. Hay que dejar las adicciones. Definitivamente, por ejemplo, dejar de fumar. Porque el tabaco es un factor de riesgo. Un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas. Dejar de fumar es una de las mejores cosas que uno puede hacer para mejorar la salud cardíaca. Hay que adoptar una dieta saludable, decíamos. Una dieta rica en frutas, verduras, en granos enteros. Proteínas más grasas, o sea, delgadas. Eso ayuda a controlar el colesterol. La presión arterial. Y nos permite mantener un peso saludable. Controlar el peso es importante, esencial, para reducir la carga sobre el corazón y prevenir la obesidad. Es un factor de riesgo para enfermedades cardíacas. Y si hay que hacer ejercicio regularmente. Eso es muy bueno para la salud cardiovascular. Estar monitoreando continuamente la presión arterial. Hay que mantener la presión arterial dentro de límites saludables. Eso es muy esencial. Y así, ¿no? Y participando. Limitar el consumo del alcohol también es importante. Modelación siempre, ¿no? Lo que se recomienda. El exceso de alcohol puede aumentar la presión arterial. Y eso es lo que contribuye a otros problemas cardíacos. Hay un suplemento importante, ¿no? Que muchas personas están utilizando con resultados muy favorables. Cuando se trata de corazón. Cómo tonificarlo, cómo fortalecerlo, cómo hacerlo más resistente, cómo hacerlo más eficiente cuando ya está cansado, digamos. Ya está trastocado. Se llama carnitina. Es un compuesto natural que se sintetiza en el cuerpo. No es esencial. Pero se sintetiza a partir de aminoácidos como la lisina y la metionina. Necesitamos otros aminoácidos para que se forme en nuestro cuerpo. Vienen meterlo directamente, ¿no? A través de una suplementación. Desempeña, ¿no? Este elemento natural, carnitina. Un papel importante en el metabolismo de las grasas. ¿Por qué razón? Porque facilita el transporte de los ácidos grasos hacia las mitocondrias. Ahí se queman para producir energía. O sea, en la transmutación de grasas de energía necesitamos carnitina. Hay mucha investigación, ¿eh? Que podemos citar. Se dice que la carnitina mejora el rendimiento cardiovascular. Fíjese. Mejora. O sea, trabaja con más fuerza el corazón. Rinde más. Eso mejora la función cardíaca. Ahora también hay reducción de la angina de pecho con este tipo de nutriente o vitalnutriente. La carnitina. Muchas personas aseguran que hay una notable reducción de los síntomas de la angina de pecho. Porque mejora el flujo sanguíneo. Incluso para la gente que hace ejercicio le ayuda bastante porque hay mayor tolerancia al ejercicio. La carnitina también protege contra el daño cardíaco. Sobre todo para proteger el corazón con el daño que se llama daño isquémico. Que es cuando falta oxígeno. También para la reperfusión. O sea, para restauración del flujo sanguíneo. Tiene propiedades antioxidantes. Importante eso, ¿no? Tiene propiedades antiinflamatorias. Eso es muy beneficioso. Sobre todo para problemas con situaciones en donde su corazón, pues desde luego le falta fuerza, ¿no? Potencia. Está muy cansado, muy trabajado. Entonces, pues es de que de pronto hay arritmias. Como que se desboca, ¿no? El corazón. Como que quiere saltar del pecho. Es el momento de utilizar carnitina y otro tipo de tratamiento. Está sin no hay que nos platique más. Él sabe bastante de esto. Bienvenido y adelante. Te escuchamos. Gracias por la invitación, Rodrigo. Y sí, la carnitina es un excelente nutriente cuando la persona lo que quiere es evitar que ese sedentarismo, esa vida que tiene sin actividad, gane la batalla. Porque existen varios factores de riesgo que ya nos predisponen a presentar un infarto. Factores que pueden ser muy complejos o pueden ser tan simples y comunes como esa falta de actividad. El no hacer ejercicio, el no estar en movimiento, lo sabemos. Hay excusas. El trabajo, la falta de tiempo. Es lo que nos mantiene quizá todo el día sentados en el trabajo o en la escuela. Llegamos a casa cansados y buscando que el sillón, la cama para descansar. Pero esa falta de actividad que también se relaciona a una falta de energía, un cansancio crónico, mucho estrés y mala alimentación, nos va a llevar a situaciones que aumentan demasiado el riesgo de presentar un infarto. Comenzamos a subir de peso, comenzamos a alimentarnos mal, a presentar ya elevación de colesterol y triglicéridos en el torrente sanguíneo, quizá la sorpresa del hígado graso, problemas renales, una sobrecarga en el corazón. Y eso explica la presencia del infarto en una persona que no tiene actividad. Entonces todo comienza cuando dejamos de estar en constante movimiento. Dejamos de subir escaleras, preferimos utilizar las escaleras eléctricas, preferimos utilizar el automóvil en lugar de caminar, aunque sea a distancias cortas, preferimos ver televisión en lugar de algún deporte recreativo, soccer, básquetbol. Y es por esa falta de energía. Todo el tiempo nos sentimos cansados, con mucha apatía. Tenemos entonces que aumentar nuestro nivel de energía. Todo comienza por ahí. Y precisamente nutrientes que se dedican a la producción de energía, pues la L-carnitina. La carnitina es un nutriente que participa directamente en el aumento de energía a nivel celular. Principalmente transporta esos ácidos grasos para que sean transformados en energía. Y que usted no tenga excusa para iniciar esa rutina de ejercicio. O realizar actividades que impliquen un poquito más movimiento. Caminar en muchas ocasiones es suficiente. Es un ejercicio excelente para el corazón. No tiene que ser un profesional en el deporte. Puede caminar, andar en bicicleta, salir a bailar, ir a nadar el fin de semana. Pero claro, suplementando con carnitina. Al momento de suplementar con carnitina, nos aseguramos que esa producción de energía será la óptima, ¿verdad? Que no se va a cansar a los cinco minutos. Que va a usted poder continuar con esa actividad. Que tenga energía suficiente para rendir más. Porque muchas personas no se explican cómo es que quieren iniciar alguna actividad. Y eso les cansa demasiado. Que al día siguiente ya no pueden ni siquiera levantarse de la cama. Ya no tienen más energía. Pero es porque esa fábrica, ese proceso donde se fabrica la energía, tiene algunas carencias. Puede ser carnitina. Al agregar carnitina a esta ecuación, usted va a ver, va a observar cómo la energía ya no se agota. Porque su cuerpo es capaz de transformar esas grasas en energía. Y fíjese, las grasas van reduciendo, ¿verdad? A la par estamos cuidando la salud. Esa carnitina, además de fabricar energía, también cuida perfectamente la salud del hígado. Y reduce el colesterol y reduce los triglicéridos. Y entonces la sangre se mantiene más limpia y comienza a presentar una mejor circulación de la sangre. Y le aseguro, mejorando la salud del hígado, uno despierta. Uno se siente con más ánimo, con más entusiasmo. Incluso se nota más alegre. Se va alejando ese carácter iracundo, esa persona enojón, esa persona que por todo se molesta. Y sobre todo esa persona que presenta sueño en todo momento. En el transporte público, en el trabajo, al momento de estudiar, de leer, se queda dormida. Bueno, hay que agregar carnitina para depurar bien el hígado. Cuidar la salud del corazón. Cuidar la salud del riñón también es excelente para las personas que presentan problemas renales. Incluso estudios actuales ya están investigando utilizar carnitina en pacientes con insuficiencia renal. Y sobre todo para prevenir la anemia que provoca esta insuficiencia renal. Y controlar los marcadores de función renal en la sangre. Entonces vemos que es un nutriente muy importante que también tiene una función en el cerebro. Quiere decir que la energía también va a ser energía mental. Para la persona que necesita, porque está en un proceso de aprendizaje, bueno, tener un cerebro también activo. Gozar de mejor memoria. Tener un pensamiento, sí, que pueda recordar las cosas. Aprender a estar alerta. Que se pueda concentrar, sobre todo las personas que están en la escuela. Puedan concentrarse en su educación. O concentrarse en algún problema del trabajo que tengan que resolver. El suplemento para aumentar esa energía y alejar, ¿verdad? Esos riesgos que nos llevan a un infarto súbito. Sería carnitina. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, y con muchísimo gusto, claro, usted tendrá una muy buena fórmula para atender sus problemas de la mejor manera posible. Con la naturaleza, con las plantas y con los suplementos. Bien, por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula general. Una fórmula del día. Esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible. Para que ahí, en cuanto usted la necesite, pueda ir a buscar. En esa página donde colocamos nuestras fórmulas, también puede reenviar, utilizando ahí los comandos. Reenviar a un amigo, a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir. Ahí mismo, en la página, puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos. La fórmula que ustedes necesiten y con la ventaja de que en tiempo breve les llega a su casa. En tiempo breve les va a llegar hasta las puertas de su hogar con la gran ventaja de que el flete del envío no tiene costo. Entonces, es muy conveniente utilizar este recurso de hacer la adquisición por la página de este programa. Les digo la dirección para que lo anoten. La dirección de esta página que les menciono es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Ahí puede usted solicitar sus fórmulas. Usted directamente las adquiere, las que necesite. Y la página redirecciona hacia la tienda para que se lo manden pronto hasta cualquier parte de la república donde esté. Le llegue sin pago extra, sin pago de flete. Bueno, también puede usted comunicarse, le recuerdo, a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. O bien, puede visitar, puede ver, puede mirar el contenido de Instagram con el Ángel de Tu Salud MX. Con el Ángel de Tu Salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Los mencionamos. Centro de Asesoría Herbolaria, Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, Ciudad de México. Es México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204. Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a otras calles del metro y del largo metro de Revolución. Teléfono, anoten 5557030943. 5557030943. Línea de ayuda herbolaria. Usted puede llamar a este número telefónico para pedir las fórmulas que requiera, que necesite para usted y para los suyos. Si es que usted no puede salir de casa, aproveche este recurso. El teléfono que hay que marcar es 555764-5950. Horario de 9 de la mañana, 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Se llama línea de ayuda herbolaria. Usted puede marcar para solicitar sus fórmulas. Tienda de Atzahualcóyos, Estado de México. Tienda ubicada. Glorieta de Colón, número 12. Esquina con la avenida Adolfo López Mateos. Colonia Evolución. Repito, calle Glorieta de Colón, número 12. Esquina con la avenida Adolfo López Mateos. Colonia Evolución. Para mayor referencia, un costado de la papelera Gutiérrez. El teléfono, lo notamos para más informes. 551710-5475. 551710-5475. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. En Tlalnepantla, Estado de México. Tienda autorizada. Centro de asesoría en Tlalnepantla, en la calle Zahuatlán 224. Primer piso, en Tlalnepantla. A media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza. Y a una cuadra de Bodega Borrená. El teléfono, anote, 5555-65-7247. 5555-65-7247. Tienda en Cautitán de Romero Rubio. En Mariana Escomedo, número 209, Colonia El Huerto. Teléfono 5558-72-3110. Teléfono 5555-58-72-3110. A espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cautitlán. No se lo olvide. En Cautitlán de Romero Rubio, Mariana Escomedo, número 209, Colonia El Huerto. Bien, son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula. Que es para problemas cardíacos, ¿no? Falta de fuerza, falta de poder. Recuperación después de un infarto. Que puede ser un infarto súbito. Que la persona no ha logrado recuperarse. Vamos a utilizar estos recursos. ¿Qué es lo que queda como secuela en un infarto súbito? Bueno, hay una sensación de opresión, depresión, de plenitud o dolor en el pecho. Sobre todo en el centro. Que puede durar más de unos minutos o que puede ir y venir. El dolor puede extenderse hacia los brazos, generalmente hacia el izquierdo. Puede extenderse a la mandíbula, el cuello, la espalda o incluso el abdomen. Hay dificultad para respirar. Falta de aliento. Que puede estar acompañada de la falta de aliento con sudoración excesiva. Náuseas, vómitos. Mareo, desmayo. Fatiga inusual. Latidos cardíacos irregulares. Pueden ser fuertes, pueden ser acelerados. Puede haber presencia de fiebre inexplicada. Dolor en el brazo derecho también. Bueno, hay que recuperarse, ¿no? De esta situación utilizando buenos recursos herbularios. Vamos anotando qué plantas se ocupan. Utilizamos brami. Granadilla blanca. Lentejilla. Té negro mexicano. Rosa de castilla. Sábila. Nuevamente, brami. Granadilla blanca. Lentejilla. Té negro mexicano. Rosa de castilla. Sábila. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos. Vamos anotando cuáles. Castañal bravo. Ajo con alanina. Shiitake. Carnitina. Nuevamente, castañal bravo. Ajo con alanina. Shiitake. Carnitina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el elixir, que es para sistema inmune, para fortalecerlo y también coayuvante de esta fórmula, es el elixir con noni hawaiano. Noni hawaiano, elixir. Clave 1809. Clave 1809. Se toma un vasito dosificador a la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos veces al día. Un vasito dosificador a la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos con eso. Bien, vamos ya a elaborar fórmulas herbales a las personas que nos llaman vía telefónica. Vía telefónica podemos darles su fórmula herbal. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Muchas gracias por atender mi llamada. Con gusto. ¿Quién habla? Sí, Ángela Puente. Ángela Puente. Adelante, te escucho. Mire, la fórmula es para mi hijo. ¿Sí? ¿Qué edad tiene? Tiene 34. 34 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 59 kilos. Sí. ¿Qué le sucede? Es muy estreñido. Sí. Hay días que no puede hacer del baño. Sí. A veces sus hueses son claras. Tiene su estómago muy duro después de la comida, se le pone muy duro e inflamado. Tiene la bilirubina alta. ¿Bilirubina alta? Sí. Lo operaron del apéndice, pero se complicó y tuvieron que sacar los intestinos y abrieron desde el ombligo hasta abajo. Sí. ¿Qué más? Tiene su piel muy, muy reseca. Del cuello hacia abajo, es seca totalmente. Y en su cabeza le bota mucha grasa. Sí, ¿qué más? A veces siente mucha presión en el pecho. Ajá. Se le cae el pelo. Sí. Y tiene en sus ojos venitas rojas. Casi siempre los tiene rojos. ¿Qué otra cosa? Mira, tiene mucho estrés, mucha ansiedad. Bueno. De la cintura hacia abajo, su piel es más oscura que de lo demás del cuerpo. Sí. ¿Siempre ha sido así o apenas? No, desde que lo operaron, pero yo creo que mucha medicina. Bueno, no importa, queda bien. Sí. ¿Venme diciendo qué otra cosa? Eh, pues hasta ahorita creo que nada más eso, doctora. Bueno. Vamos entonces anotando qué va a utilizar. Entonces iniciamos de Zapoteco, Milenrama, Guaje Cireal, Palomina, Enebro, necesitamos otra más, Nim, se escribe Nem con doble E, Nem. Bueno. Menciono otra vez de Zapoteco, Milenrama, Guaje Cireal, Palomina, Enebro, Nim. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. La tienen que tomar antes de cada alimento, antes de cada alimento. Vamos con suplementos. Utilizamos Alcarabea, Maitake, Crisantelo, Bechu, nuevamente Alcarabea, Maitake, Crisantelo, Crisantelo, Bechu, de estas cápsulas, una de cada una y que las tome antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Petrina Patricio Reyes. Adelante, te escucho. Mi problema es que tiene un desacto de columna. Sí, ¿qué más? Y me inflamo mucho del estómago. Mucha inflamación del estómago, sí, ¿qué más? Nada más. ¿Qué edad tienes? 64 años. ¿Cuánto pesas? Sí. 86. ¿Y tu estatura? Tiene 1'40. 1'40. ¿Tienes el gasto de columna? ¿Ya te lo diagnosticaron? Sí, ya me hicieron un estudio. Ah, bueno. Entonces, con eso nos basamos. Vamos a ir tomando nota de la fórmula. Se ocupa lo siguiente, para este caso, ajalté, barayma, bardana, mercadela, líquil lechuga, temas agua. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos, anotamos, arforfón con vitaminas y minerales, aceites de linaza, bacalao y omega-3. Eso viene junto. Este de aceites de linaza, bacalao y omega-3. Gurma, levadura de cerveza, menciono de nuevo, arforfón con vitaminas y minerales, aceites de linaza, bacalao y omega-3. Gurma, levadura de cerveza. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Salvador Ramos Palacios, doctor. A tus órdenes. Adelante, te escucho. Mire, ya tengo, en el año 2021, me operaron de una etnia inalga, al lado derecho. Sí. Pero se me complicó porque se me estranguló el intestino grueso. Sí. Y luego, me tuvieron que cortar 30 centímetros. Sí. Y ya después, ahorita, en el año 2023, me volvieron a reconectar porque me pusieron un estoma. Sí. Pero ahorita, otra vez, me volví a salir la hernia inalga, al lado derecho. Sí. Y este, ese es mi problema. Y ahorita tengo un dolor en el estómago a donde va la hernia inalga. A ver si, por favor, me podría ayudar, doctor. Con gusto, con gusto. O sea, hubo una reaparición de hernia. ¿Mandé? Hubo una reaparición o es otra hernia. No, es la misma. Es la misma, pero reapareció otra vez. Sí, me volví a salir otra vez. ¿El problema digestivo sigue? ¿Está presentando problemas en la digestión? No, doctor. Nomás es la hernia. Bien, bueno, vamos anotando la fórmula. Sí, gracias, doctor. Con mucho gusto. Anotamos entonces, Arandó, Cinco Llagas, Capitaneja Anaranjada, Hipérico, Paro Brasil también. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Vamos a elegir las cápsulas. Utilizamos arándano rojo. Sábila y olivo. Aceite de semilla de uva. Hongo linsi. Menciono otra vez arándano rojo. Sábila y olivo. Semilla de uva. Es aceite de semilla de uva. Ongo linsi. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues esas son las fórmulas que estamos elaborando para que la persona recupere prontamente su salud. Son fórmulas que están testimonianas, son fórmulas que hemos hecho y hemos monitoreado los resultados y han sido muy buenos los resultados. Entonces por eso hacemos ese tipo de fórmulas porque han sido muy eficientes. Entonces ya nos vamos. Gracias por su compañía. Gracias por estar con nosotros también. Señor, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, Rodrigo. Y me despido con una frase de Mahatma Gandhi. La felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.